Les habla Carlos Lomeda Falcón, candidato a la gobernación de Miranda, por la alternativa popular revolucionaria en la tarjeta roja del PSB. Acabamos de ejercer el principal derecho político que tienen todas y todos venezolanos, el derecho al sufragio. El derecho a darnos los gobernantes que todas y todos queremos y que todas y todos aspiramos para una mejor realidad, una mejor calidad de vida de nuestra familia y un proyecto que nos permita superar la actual crisis en la que se encuentra el país. El llamado a todas y todos los venezolanos y especialmente a los mirandinos y mirandinas a que vengan a ejercer el derecho, vengan a ejercer el principal derecho que nos asiste la Constitución y las leyes de la República para determinar el destino de la patria, determinar el destino de nuestro país, el modelo económico y el proyecto político que nos haga superar la profunda crisis en la cual nos encontramos. Pese a todas las irregularidades, pese a todos los obstáculos, aquí estamos cumpliendo con el deber ciudadano. Aquí estamos acompañados de un grupo de valerosas mujeres que me acompañan en el ejercicio del voto la tarde de hoy. ¡Hay alternativa! ¡Hay alternativa!